Mi pensamiento eres tú, señor Mi pensamiento eres tú, señor Mi pensamiento eres tú, señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Hay momentos Y las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos Y las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que amas Hay momentos Y las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos Y las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que haces Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor